En Colombia, el insurgente Ejército de Liberación Nacional ha propuesto al Gobierno el alto al fuego. La intención ha sido anunciada por el grupo como un punto de partida para un eventual proceso de paz. Pero para lograr la reconciliación, la guerrilla ha hecho un llamado a la justicia colombiana a asumir soberanamente el proceso judicial de los ciudadanos. El colectivo declaró que rechaza tajantemente la extradición de detenidos para que sean enjuiciados en otros países. Además, el grupo ha recordado que ya tiene experiencia en negociaciones de paz y que ya ha participado con el Gobierno para poner fin al conflicto armado. Desde que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunciara el inicio de un diálogo de paz con las FARC, se ha especulado la inclusión del ELN, algo que por ahora no ha llegado a materializarse. Hay que anotar que la confrontación de las guerrillas con el Ejecutivo colombiano data de 1964 y ha dejado, según reportes oficiales, unos 600.000 muertos, además de miles de desplazados y víctimas por las torturas. Y para el periodista Ramón Jimeno, la propuesta del ELN demuestra que las negociaciones entre las guerrillas y el gobierno de ese país por la paz, bueno, pues van por buen camino. Sí, es una muestra de que las negociaciones van por buen camino. El presidente Santos y su equipo han logrado convencer a la opinión pública y a las FARC de entrar en un proceso serio. Y ahora el ELN considera que debe sumarse a ese proceso de paz. Por un lado, porque está muy cercana políticamente a las FARC, han trabajado en los últimos años en alianzas militares. Algunos frentes prácticamente están unidos entre las FARC y el ELN y trabajan sus acciones militares de común acuerdo. De manera que la alianza política de los dos se refleja en la búsqueda del ELN, el ingreso a este proceso de paz. Lo que pasa es que el gobierno no quiere sumarlos. El gobierno considera que deben ser dos procesos separados y diferentes y que el ELN llegará de todas formas por sus propios caminos al proceso de paz.